Nuestro medio ambiente necesita de ayuda que provenga de todos los ámbitos de acción del ser humano para recuperarse del enorme daño que se le ha infringido a costa del desarrollo. En el ámbito arquitectónico, la nueva tendencia es la de construir en el respeto y la afinidad con la naturaleza, ya que la casa ecológica simboliza un elemento clave para una buena educación medioambiental. Es por eso que nos dimos a la tarea de mostrarte algunas de las casas más representativas no sólo para adentrarnos en su concepto y diseño, sino para mostrarte que el medio ambiente merece un serio respeto y que todos debemos colaborar con granitos de arena que provengan de nuestras acciones, no importa a lo que nos dediquemos. Número 1. Fall House. Los estudios de arquitectura Fougeron de San Francisco recientemente diseñaron y construyeron una casa garantizada para llevar en ella una vida verde. Situada en la costa Big Sur de California, la Fall House tiene una fachada de cobre que con el reflejo del mar le proporciona un toque impresionante, además de que eso ofrece un alto grado de protección contra incendios. Además de su aspecto y de su envidiable ubicación, Fall House cuenta con ventanas de eficiencia energética que por su diseño, cuando están abiertas, estimulan la ventilación natural. Además, su apertura automática ayuda a reducir la necesidad de aire acondicionado. Y por si fuera poco, tiene un sistema de reciclaje de aguas, pluviales y de consumo. Número 2. PAP. El reconocido diseñador y arquitecto francés Philippe Starck se unió recientemente con la firma eslovena de casas prefabricadas RICO para llevar a cabo una nueva línea de hogares de alta gama que llamaron PAP. Además de múltiples formas y tamaños, estos hogares pueden tener el exterior de vidrio, una combinación de madera y cristal o solo madera. La tecnología sostenible incluye una matriz basada en un techo solar, un aerogenerador y un sistema de almacenamiento y reciclado de aguas. Número 3. POP UP HOUSE. La casa pop-up de la firma de arquitectura francesa Multipod fue construida por un equipo de obreros en tan solo cuatro días y con un desarmador. La firma compara su proceso de construcción con el juego LEGO. Este prototipo de hogar prefabricado que Multipod creó costaría alrededor de $25,000 dólares. Algo así como casi medio millón de pesos. Gracias a su excelente aislamiento térmico casi hermético no requiere calefacción. El modelo está ubicado en el sur de Francia y cumple con el muy exigente estándar PASIVE HOUSE de energía. Número 4. S-HAUS. Una famosa firma de arquitectos vietnamita quería proporcionar hogares que fueran prácticos, sostenibles y lo más importante, baratos. El resultado es el proyecto de la S-HAUS, viviendas que se construyen utilizando materiales locales como el techado de hoja de palma y el bambú. La S-HAUS mide aproximadamente 30 metros y se puede desmontar en partes para facilitar su transporte. El estudio está trabajando en los diferentes diseños de la casa S, pero el plan final es que llegue al mercado lo antes posible. Número 5. SAFE PILOT HOUSE. El SAFE PILOT HOUSE es una creación de la Sociedad Internacional de Arquitectura SNOETA y gracias a la increíble eficiencia de sus paneles solares, se dice que es capaz de generar casi tres veces la cantidad de electricidad que requiere. El excedente podría servir, por ejemplo, para recargar un vehículo eléctrico. La SAFE PILOT HOUSE es un ejemplo de tecnología sostenible ya que incluye una gran variedad de paneles fotovoltaicos, un sistema de recolección de agua, paneles solares térmicos y un intercambiador de calor eficiente. Esperamos que este video les aporte algo de conocimiento y que despierten todos ustedes un interés genuino por ayudar a nuestro planeta. No olvides activar las notificaciones para que seas de los primeros en saber cuando subimos un nuevo video. Y comenta aquí abajo si te gustaría conocer las casas ecológicas que se están construyendo en México.